Y que... Pero Garz tiene 79, Tripa Seca tiene 79 La Panzer 78 Y el resto ya están en 80 o más De media, así que pinta muy bien esta temporada Donde el objetivo De la directiva es acabar en mitad de tabla Pero claro, después de ganar Valencia en Mestalla Creo que el objetivo cambia Creo que el objetivo es intentar clasificarse para Europa Acabar en séptima posición como mínimo Creo que es el objetivo que vamos a tener aquí al final de la temporada Comenzamos con un partido contra la Real Sociedad Un partido realmente duro Y al que vamos a ir ya prácticamente Primero esa rueda de prensa A ver qué cuenta ¿Creéis que tenéis equipos suficientes para clasificaros para la UEFA de Europa League? Buena pregunta Buena pregunta, ¿eh? Es la pregunta del millón Creo que sí Creo que sí Y sobre todo viendo los primeros resultados Pero hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo También tenemos un punto a favor que no tienen otros equipos No competimos en Europa Por tanto tenemos menos carga de partidos Y los titulares van a poder jugar prácticamente siempre Eso es un punto a favor que no tienen otros equipos Que van a competir también por estas posiciones europeas Comenzamos el episodio de hoy contra la Real Sociedad Un partido realmente duro En casa Y contra la Real Que bueno, ahora mismo están puestos europeos Y que va a ser uno de los grandes rivales Uno de los grandes rivales Y que se lleva dos Dos a uno Con gol de Chino Gol de Toca Runtos de penalti Ganamos a la Real Sociedad De Mikelo y Azabal Que ha marcado gol Pero que no ha sido suficiente Para puntuar contra nosotros Pues oye Comienzo Muy, muy bueno Comienzo muy bueno Ganando a Valencia Y ganando a Real Sociedad Ojo Ojo Porque el comienzo en Liga Está siendo muy positivo Muy bueno Y solo gol en 74 de media Claro que sí, joder Claro que sí, tío Lo que faltaba ya, ¿no? Para redondear un comienzo Espectacular ¿Vale? Pues tienen que seguir Tienen que seguir aquí evolucionando Poco a poco Seguimos mejorando Seguimos ganando partidos Y seguimos Seguimos con un problema Vale, porque esto es un problema Esto Esto es un problema Esto es un problema Instala, instala La actualización de las sofas 2 No sé qué van a actualizar en el juego Si el juego No sé Igual algún bug visual Que ya vimos Bueno Hay partidos contra Valencia Antes de un parón de selecciones Contra Valencia no, perdón Contra el Barça Antes de un parón de selecciones Eh... Sanz vendido Vale, muy bien Perfecto Y este partido Contra el Barça Pues ya es un problema Ya aquí Venimos en buena racha Llevamos 5 jornadas Si no hemos perdido ninguna Cosa muy positiva La verdad Pero... Ya vamos al Camp Nou Es un partido contra el Barça Aquí tomamos que adelante Eh... Nos llevamos 4 Nos vamos calentitos para casa Y nos llevamos la primera derrota de la temporada A ver, era cuestión de tiempo Que esa primera derrota llegase Ha llegado contra el Barça Cosa que bueno A ver, dentro de lo malo, ¿no? De haber perdido un partido Ha sido contra el Barça Mejor perder contra el Barça ¿No? Que ir contra un equipo de mitad de tabla Perder contra el Barça Entra dentro de lo normal Entra dentro de la lógica Igual que si hubiese sido un Madrid ¿Vale? Así que no hay que preocuparse demasiado Por este resultado Vale, vamos a ver esto Porque viene... Viene informe del ojeador Vienen jugadores nuevos Y los vamos a firmar todos Como ya sabéis Los firmamos todos Los que tengan más de 15 Y puedan subir al primer equipo Los subiré Y los pondremos en venta Vale Fincha al jugador Fincha al jugador este también Y ahora nos vamos al filial Y todo lo que pueda subir al primer equipo Los subiremos para venderlo Así que es verdad que La pasada temporada Quizá teníamos más necesidades económicas que esta En esta ya veis que Tenemos 40 millones No tenemos necesidad de hacer esto Pero bueno Ya lo hemos cogido Lo hemos cogido como costumbre, ¿no? Así además le damos un toque A los mercados de traspaso Porque es que si no Los mercados de traspasos Estarían vacíos Completamente Así que bueno Algo hacemos No, algo hacemos Por poco que sea Todos estos jugadores Los vamos a poner en venta Ya de ya Y ojo Porque tenemos 51 en plantilla No voy a poder subir a nadie más Hemos llegado al límite, ¿vale? Bueno, queda un jugador Para llegar al límite Pero no voy a No voy a subir a 52 No vamos a tener 52 en plantilla Nos vamos a quedar con 51 Y ya todo lo que vaya viniendo A los informes Se quedará de momento En el equipo ideal Vale, después de la derrota del Barça Contra el Barça Después de De este parón De selecciones Ah, pero el parón no ha venido ahora Del 8 al 14 de octubre Pero el parón no El parón no lo hemos tenido ya, ¿no? La verdad es que me acabo de rayar con esto El parón lo hemos tenido ya Por cierto, Spectre Junior ya empieza a ir con la selección española Vamos a hacer un repaso Porque Spectre Junior y Justin ya van con España El Tortuga va con Portugal Vida y Chino van con Argentina Colombia Eh, perdón William Togarruncho Y Garz Van con Colombia Solo Gurema con Perú Ivancho con Bolivia Torres con Venezuela Y Da Panzer con México De momento son todos nuestros jugadores internacionales Ah, pero el parón no era ahora Entonces hemos tenido una semana libre aquí, ¿no? No, no es semana libre, claro No, no, no No es semana libre Este partido lo que pasa es que era el viernes Y la siguiente jornada la hemos jugado un domingo El parón viene ahora Vale, pues bueno Pues el parón viene ahora después de enfrentarnos Al español Eh, vale, pues Partido contra el español Partido contra el español Nuestros titulares que están bien Bueno, a ver, están bien Después de llevarse cuatro Pero están bien, ¿no? Físicamente están bien Y con ello nos vamos a enfrentar al español En esta jornada En la que vamos a ganar Claro que sí Con Spectre Junior de nuevo Y con Tocarruncho Lanzador oficial de penaltis del equipo Y de momento con acierto De momento con acierto ¿Me dejas entrenar? Sí, todavía no se han ido con las selecciones Así que perfecto Breogán 72 y media Bien Bien, Breogán es el Tercer y cuarto central, ¿no? Dependiendo del rendimiento O, bueno, del Del desarrollo de pulmón Ahora mismo creo que es Cuarto central Sí, ahora mismo es cuarto central Pero bueno, lo estoy entrenando Porque es más fácil que suba de media del que pulmón Te lo siento por pulmón Pero, tío, la edad que tienes La edad que tienes pulmón No beneficia a nadie Ni a ti Para jugar Ni a mí Para entrenarte Y para aprovecharte Bueno, después de la victoria Estamos en sexta posición De momento cuatro puntos de ventaja Respecto a la real sociedad Aquí, 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 aquí Me vas a parar Sí, aquí me vas a parar Y vas a parar Con problemas, ¿no? Podríamos decir porque Me quitas a los jugadores internacionales No es un problema del todo Porque al final Tengo guardado el ajuste Tengo guardado el ajuste Así que en cuanto termine el parón Volvemos a poner a estos jugadores Y ya está Voy a entrenar a pulmón Y cuando se vayan con las selecciones Pues pondré a pulmón a entrenar Voy a guardarista como la... El ajuste de entrenamiento De cuando hay parón de selecciones Creo que puede ser buena idea A ver... ¿A quién entrenamos? ¿Por aquí? SJ ¿Te vamos a entrenar a SJ? Porque Tripa Seca es un jugador Que tiene una edad avanzada ya Tiene 26 años Así que vamos a entrenar a SJ Lo vamos a ir a entrenar Lo vamos a ir a entrenar Voy a guardar este como Inc de internacional, ¿vale? De cuando haya parón de selecciones ¡Listo! Entrenamiento de esto Vamos a seguir Partido contra el Zaragoza Después de ganar al Español Y estando ahora mismo En la sexta posición como estamos Que no está nada mal Noruega Mira, el noruego... Tenemos muchas selecciones Pero noruegos no Noruegos, por desgracia No hay ninguno Bien El Zaragoza es nuestro próximo rival En este partido Zaragoza que ha ascendido junto con nosotros Desde la segunda división española Desde la liga Smart Bank Vamos contra el Zaragoza Un Zaragoza que juega en casa Juega en la Romareda Y nosotros que vamos con todo Vamos con todo De momento no estamos teniendo lesiones Y yo que me alegro Zaragoza Racing ¡Cero dos! Ganamos al Zaragoza En la Romareda Spectre Junior Que voy a marcar Y SJ Que ojo Que ha empezado a entrenar Y se anima Se empieza a animar Se empieza a animar SJ Que quiere más minutos Quiere ser más importante En esta plantilla Bien, la victoria Nos coloca quintos Con un Valencia Que no ha jugado Es una quinta posición ficticia Porque el Valencia Seguramente puntúe Y seguramente Recupere su posición Pero nosotros hemos ganado Que era lo importante No he puesto a los jugadores No he puesto a los jugadores Que tenía que poner Se me ha olvidado cambiar La sesión de entrenamiento Y es que tengo por costumbre Pues a cargar la sesión anterior Que es lo más lógico Lo más rápido también Ojo porque Hay partido Intersemanal Hay partido intersemanal Contra el Betis Antes de eso Nos enfrentaremos al Celta Me gustaría que los suplentes Jugasen uno de los dos Arriesgo de perder Porque lo más probable es que perdamos Sea el partido que sea Lo más probable es que perdamos Betis y Celta Están iguales a la clasificación Voy a sacar a los suplentes ahora Pero podría sacarlos ahora Que podríamos sacarlos después contra el Betis Que lo más probable es que no haremos el partido Racing y Celta Venga, los suplentes Tenéis vuestra oportunidad No íbamos a ganar Yo tenía bastante claro Que no íbamos a ganar Y no hemos ganado Hemos empatado a uno Ha marcado Carles Ha marcado Iker Losada Para el Celta Y nos dejamos dos puntos Que no Son dos puntos que nos hemos dejado Que no deberíamos Que no deberíamos habernos dejado estos puntos Pero bueno Ha pasado Y toca Toca seguir con este empate Que es sin duda Un mal resultado Solo un que sube el 75 de media Y yo que me alegro Ahora sí hemos puesto la sesión Correcta Y vamos a continuar Vamos a continuar No paran de quitarme los mensajes aquí Tío ¿Por qué cada vez que me meto al chat del jugador Me ponen aquí abajo? Tío No, no, no entiendo No, no, no entiendo Todo el rato Cada vez que entramos al chat del jugador Me ponen ahí abajo Y tengo que subir Y los mensajes ahora están desapareciendo de la bandeja de entrada No, no entiendo nada Os juro que no entiendo nada No sé qué pasa el juego Vamos a ver ¿Qué pasa con el Tortuga? Que cada vez que me meto Me pones aquí abajo ¿Qué es lo que pasa? No, es que al final Esto va a acabar En que no voy a entrar más al chat del jugador Y se van a quedar ahí los mensajes abandonados Es como va a acabar esto Porque es que ahora mismo No sé Cada vez que me meto ahí Me ponen ahí abajo Y tengo que subir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Creo que esto se va a solucionar Cuando el Tortuga me hable Para lo que sea Y salga el mensaje del Tortuga arriba Y ya está, ¿no? Y entiendo que ahí se quitará el bug Pero es un bug que no sé Es que ya nos inventamos bugs nuevos Es que acabamos de descubrir un nuevo bug A 16 de agosto de 2020 Casi un año después de la salida del juego Descubrimos un nuevo bug Y es que de repente te metes al chat del jugador Y te pone con uno del 2 de julio No sé si por qué es el 2 de julio No sé si por qué es el chat con ese jugador específico No sé por qué Pero de repente A 16 de agosto de 2020 Que estoy grabando este vídeo Pues descubro un nuevo bug Un nuevo bug Que te metes al chat del jugador Y te manda para abajo A 16 de agosto de 2020 Descubrimos nuevos bugs Todavía en modo carrera Qué deciros Hay partido contra el Betis Jugamos en el Benito Villamarín Un partido interesante Los dos equipos de verde y blancos Pero tenemos que ganar nosotros Los dos verde y blancos Pero tenemos que ganar nosotros Betis Racing Betis Racing Que lo vamos a ganar Claro que sí Con Spectre Junior Que vuelve a marcar gol Y con solo Guren Que está Asentadísimo ya en esa Posición de central izquierdo Del equipo Pues muy bien Pues buena victoria Que nos deja de momento En la quinta posición Quinta posición de momento Muy bien Muy bien Creo que es una buena posición Estamos a dos en Madrid Y del Sevilla Yo ahí lo dejo Y otra A ver Aquí hay que llegar a un acuerdo O no me meto más al chat del jugador O espero a que el Tortuga me diga algo Para entonces entrar al chat del jugador Porque es que esto ya Esto ya se nos está yendo a las manos Tío Esto que Qué mierda es Esto que mierda es Tío Bueno vamos a fichar Vamos a fichar jugadores para el filial Y estos ya se tienen que quedar en el filial Esto ya se tienen que quedar en el filial Y ya empezamos a tener problemas La pasada temporada me estaba gustando Porque nada más subir a los jugadores Los vendía Pero ahora Ahora no Ahora nos está dando esa situación De De vender a los jugadores Nada más subirlos Y Y esto nos ha llevado a que Tenemos el equipo lleno Y eso no me gusta Eso no me gusta Nada Así que a ver si empezamos a recibir ofertas Que tengo Pues son 29 jugadores Y ahora mismo tenemos 51 en plantilla Tenemos 22 jugadores En venta 22 jugadores subidos desde el filial En venta Y ofertas ¿Veis alguna? Yo no 22 jugadores Y 0 ofertas Ahora mismo los números son esos 22 jugadores en venta 0 ofertas En fin Hay partido contra el Atletic Club Otro de los Equipos interesantes De esta liga Por aquí tenemos el parón de noviembre Atletic Club Girona Tenemos a Getafe Villarreal también por ahí Atletico de Madrid En Madrid por ahí Uy Ese mes de diciembre Ojito Vale pues contra el Atletic Club Que nos vamos a enfrentar En esta jornada Gripaseca ya con 80 de media Atapanzer 79 Está ya ahí Ahí Aquí lo vemos El entrenamiento Está ahí ahí Llevado Atapanzer Y Y Sologuren ahora mismo Sería el único jugador Que no llega a 80 de media Gracias al Atletic Club Vamos a ver el partido Y ganamos al Atletic Club También con un gol De toca runcho Y con un gol De demo Ahora mismo El mejor central de la plantilla Con diferencia Pues con esta victoria Nos vamos asentando Nos vamos asentando Porque ya 26 nosotros 26 también en Valencia 18 la Real Sociedad 8 puntos de ventaja 8 puntos de ventaja Con el séptimo Vale que como mínimo El objetivo es salvar el séptimo Es decir Tenemos 8 con el séptimo Pero igual tenemos más con el octavo Que al final es el primer equipo Que está fuera de Europa Siempre y cuando El campeón de copa Este Entre los 6 primeros O entre los 7 Entre los 6 primeros Vale Por aquí ya Toca Toca cambiar Jugadores A entrenar Vamos a entrenar A Antotuba Por ejemplo Nuestro portero Vamos a entrenar Pues no sé A SJ Lo estaba entrenando antes Creo que sí Vale Y ese entrenamiento Pues me parece Me parece bueno Me parece interesante Metemos ya Estamos empezando ya A meter suplentes Estamos empezando ya A meter suplentes Y eso es importante también Vamos a guardar Este nuevo ajuste Con estos jugadores Quitando ya Los que han subido a 80 Y nada Pues toca seguir Buena victoria Contra la Leni Club Oye Esto se está Bugeando muchísimo Esto se está Bugeando muchísimo Te metes aquí No hay artículo nuevo Tío No sé qué pasa Están desapareciendo Todos los mensajes de ahí Creo que cada cierto tiempo Se van quitando los mensajes Están desapareciendo todos No sé De verdad que yo ya Yo ya no sé No sé qué deciros La convocatoria La selección Creo que Mira El matador con México Creo que el matador No fue la anterior convocatoria Y el resto Diría que son los mismos Y que no se ha caído nadie Diría A priori Vale Hay partido contra el Girona Girona que nos acompañó También desde segunda división Al igual que el Zaragoza Que veíamos antes Y Girona Al que tenemos que ganar Girona Al que tenemos que ganar Al que ganamos en segunda Y al que tenemos que ganar ahora Y ganamos en primera Por supuesto Ganamos 1-3 Siendo ahora ya claramente superiores Con un nombre de Spectre Junior Y un gol de Gars 1-3 Victoria 3 puntos Y como mínimo Seguimos en esa quinta Posición Pero no Estamos en la cuarta Estamos en la cuarta Porque el Sevilla ha perdido Y ojo Porque ahora mismo Estamos en puestos Champions Ahora mismo La realidad nos dice Que estamos en puestos Champions No Es el objetivo No es el objetivo Puede ser un sueño Puede ser muy bonito Acabar en Champions Pero no Es el objetivo Vale Que quede claro Desde ya El objetivo No es acabar en Champions No es un fracaso Quedar fuera de la Champions De hecho el objetivo De la directiva Es acabar en mitad de tabla Y yo creo que vamos a acabar En Europa Pero en Europa No en Champions Bueno Aquí ha habido Un nuevo parón ¿Me vas a quitar A los jugadores? Si Me vas a quitar A los jugadores Pues cargamos La sesión de entrenamiento Petadísimos Van petadísimos Los menús Cargamos la sesión De entrenamiento De De partidos internacionales Que es esta de ahí Vamos a entrenar a Drío Por ejemplo Por ejemplo Además veo que Ivancho Se ha lesionado Así que Drío Puede que tenga que jugar Más de la cuenta Vamos a simular esto Y voy a guardar esta Como la nueva sesión Internacional Quitando a A tripaseca Que ya hemos visto Que ha llegado A 80 de media Ha subido Pulmova Ha subido a CJ Quieto No he cargado esto Ah mierda Vale Después puedo cargarla Si Después puedo cargarla No hay problema Se ha lesionado 9 días Diría que Ivancho Que es el que hemos visto Antes que estaba tocado Y hay ofertas Por Ramón Saavedra Por Ramón Pues bien Por Ramón vete Por Ramón vete No Ramón vete Que ya es hora Que tenemos 22 jugadores En venta Lo decíamos antes Vete Ramón Vete Vete a donde sea Puccini quiere jugar Puccini Yo entiendo que los suplentes Estáis jugando poco Puccini Lo siento He leído tu mensaje Pero no te voy a responder ¿Vale? Pero no por nada Es que el juego me está tocando los huevos Puccini Otro día ¿Vale? Otro día Otro día igual te contesto Pero hoy no Hoy no Hoy no Y no me voy a meter en el chat del jugador Hasta que el Tortuga diga algo Y yo lo siento Lo voy a dejar en pisto Es feo Es feo eso Es feo eso Pero es que no No me meto Paso de estar metiéndome Y estar subiendo todo el rato Porque es que cada vez tengo que subir más Porque cada vez hay un mensaje nuevo Y de otro jugador Y tengo que subir más Y no Ganamos 3 a 0 al Getafe Y estamos intentando emular al Getafe ¿No? Un poco Equipo recién ascendido Que está luchando por competiciones europeas Incluso soñando con la Champions A Mercado China A Mercado Spectre Junior Y a Mercado Ivancho Que hace un momento estaba lesionado Y que parece que De lesión poco ¿No? De lesión poco Sale Juega Y la liga Bien Quitamos este preajuste internacional Guardamos este nuevo Sin tripa seca Aunque ya bueno Ya El internacional Hasta Hasta marzo Cambiará bastantes cosas Y habrá algún jugador más Que tenga que quitar de ahí Seguro Da Panzer 80 de media Y ahora Con esto Solo queda un jugador Por subir a 80 Que es Sologuren Que además acaba de subir a 76 En este entrenamiento En esta sesión Así que Perfecto Estamos evolucionando Muy Muy bien Y tampoco tenemos Yo creo un equipo Creo que no tenemos equipo Para estar ahora mismo En cuanto a posición Porque al final No No, 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 no Me niego Me niego Me niego Iba a meterme ahí Pero me niego No tenemos equipo Al final Creo Para estar en cuarta posición Porque ¿Cuántos tenemos Por encima de 80? Spectre Junior Justin Oscar Runcho Y deja de contar Tenemos tres jugadores Por encima de 80 ¿No? Si no me equivoco Y con eso Ahora mismo Estamos por encima De Sevilla Hemos ganado ya Al Valencia Contra Sevilla Es cierto que no hemos jugado No tenemos que jugar Pero Pero ya por ejemplo Hemos ganado al Valencia Y ahora mismo La clasificación Si que estamos por encima De Sevilla Aunque no hayamos jugado Contra ellos La verdad es que No sé Un poco Un poco inesperado ¿No? No sé Oye Yo no me voy a quejar No me voy a quejar De estar ganando Pero me sorprende No deja de sorprenderme Vale Sevilla Que ya ha jugado su partido Que tiene los mismos puntos Que nosotros Con un partido más Es decir Que de ganar a Villarreal Meteríamos tres de ventaja Contra esa ventaja Tenemos ahora mismo Respecto al Valencia Y ojo Porque de ganar Empataríamos al Muterín Es partido difícil Porque es contra el Villarreal Que ahora mismo No está entre los seis primeros Pero Es un equipo que Suele estar en la zona alta Suele competir Por las posiciones europeas Y es un equipo difícil Contra el que Nos podríamos dejar puntos Pero no lo vamos a hacer Podríamos Pero no lo vamos a hacer Porque da panzer Pues ha dicho Pues vamos a marcar gol Vamos a empatar Al Madrid a puntos Con 14 o 15 jornadas Disputadas ya Con 14 jornadas Disputadas Ahora mismo estamos Empatados con el Madrid Y tres por encima Y tres por encima de Valencia Y Sevilla Bueno y a tres Del Barça Solo Yo no tengo Ninguna queja Respecto A lo que estamos viendo Da panzer Crack Le voy a quitar de aquí Vale Le voy a quitar de aquí Y Hay que ir pensando ya Que que voy a entrenar ¿No? Está entrenando SJ Podríamos entrenar A alguno de los interiores Carles o Jesus O podríamos entrenar A Drew No Quizá a Ivancho Ivancho que tiene 77 de media Que está en el banquillo Ivancho Que Que va a salir En las segundas partes Y tal Algunas veces Vamos a entrenarlo Y aquí con los suplentes Claro Dices Bueno Entreno a este Entreno a otro Lo siento si no os estoy Entrenando Pero es que Solo tengo 5 sesiones De entrenamiento Vale No son ilimitadas Y puedo hacer Pues lo que puedo hacer Saber ha vendido Vale Pues otro jugador Más que vendemos Y más informes De los creadores Que Van todos para adentro O no Van todos para adentro O no Porque no hay sitio Vale Como Como no es el último Informe del creador Los voy a dejar ahí Confiando en que No me los quiten Y ya cuando haga sitio Porque ya el siguiente Informe será en enero Y ya en enero Haremos sitio Porque Estamos vendiendo Algunos jugadores Ya en enero Pues Subiré a los que sea Hemos vendido dos Estamos a punto De vender a un tercero Y confío en que Podemos vender Algunos más Ojo porque Hay partido Hay partido interesante Hay partido interesante Nos enfrentamos Al líder de la liga Nos enfrentamos Al Atlético de Madrid Y no sé dónde está Nuestro límite Pero a ver Hemos ganado Valencia Pero el Barça nos metió cuatro Claro Nuestro límite Cual es Nuestro límite Yo creo que es perder Contra el alto No sé si empatar Quizá Muy difícil Creo que es muy difícil Que es muy difícil Conseguir un empate Creo que nuestro límite Es perder Sinceramente Creo que Vamos a perder Pero bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que ir al partido También pensaba Que íbamos a perder Contra Valencia Y ganamos Valencia-Mestalla Dacic Atlético de Madrid Soñar es gratis Soñar es gratis Soñar es gratis Soñar es gratis Claro Tocarlo un chofa Y a un penal Tiene el 88 Eso tampoco ayuda Ya no había Mucho tiempo para más En caso de que hubiese marcado Pero No ayuda eso Tampoco ayuda La lesión de Sologuren Tampoco ayuda Y tampoco ayuda Que marque Che con un doblete Con 35 años Tampoco ayuda Y el Atlético Ha jugado Con unos menos Perdemos El Sevilla Y se coloca cuarto Se coloca cuarto De Sevilla Bajamos a la Quinta posición Pero veis que Tenemos una gran ventaja Con la Real Sociedad 13 puntos Tiene un partido menos La Real Pero tenemos 13 puntos de ventaja Me gusta Me gusta ver eso No me gusta Entrar a este jugador Y que no podamos contestar Eso No me gusta Vale Vamos a avanzar Para hacer el entrenamiento Oferta de excesión Por Ivancho Pues A no ser que el jugador Pida un loan request Va a ser que no El Tortuga llega A 80 de media Vale Vamos a poner A Olivandus Entrenado Por ejemplo Por ejemplo Por poner un jugador Diferente Y aquí Aquí me ha quitado Me ha quitado Solo Wurren Que parece que va a ser grave O que Ni siquiera he leído El tiempo de lesión Ni nada He pasado un poco He pasado un poco No se si es una lesión grave Si es leve No tengo ni idea Voy a mirarlo ahora Ivancho 78 de media Vale Bien 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 Que vaya subiendo Ahora mismo Todos los que están entrenando Son suplentes Ahora mismo Todos son suplentes Porque solo Wurren Pues se ha lesionado Pero ¿cuánto tiempo? 7 días Pero 7 días es lo suficiente Para que no pueda entrenar ahora Si Si la semana que viene Nos quedan 3 partidos Si no me equivoco Para acabar el año Creo que eran Granada Levante Bueno Levante Granada Real Madrid O Levante Real Madrid Granada Algo así Y con eso acabaremos el año Pero no acabaremos La primera vuelta Hay que decir que el último partido De la primera vuelta Será el Sevilla Y sé que va a ser el Sevilla Porque no nos hemos enfrentado todavía Y Y porque no lo hemos visto hasta ahora Vaya Ese Es el Sevilla sí o sí Yo no había bloqueado Ofertas por todo mi jugador ¿Eh? Ah que ha pedido Ah que ha pedido de irse Ya ha pedido de irse Vale Por ejemplo Hay que aceptar Pero hay que aceptar Con condicionante ¿No? Es aceptar Para que vuelva Es aceptar Para que vuelva Aceptar Que se vaya Y después lo recuperamos Es hacer la jugada Para que se le quite la puntería ¿Verdad que es vendido? Me dan 35.000 No es mucho Pero bueno Hay oferta de Camerún Yo lo agradezco Pero no tengo interés En ser seleccionador Camerún es En este momento Y tenemos un partido Contra Levante Levante Unión Deportiva Vamos Vamos a por todas ¿No? Un Levante Después el Después aparece el Madrid Entre semana Y el Granada Por ahí Los suplentes van a jugar un partido Y va a ser el del Madrid Es que No vamos a ganar el Madrid Hay que dar descanso A los jugadores Y además que los suplentes Jueguen un partido Y va a ser el del Madrid Levante 0 Racing 2 Y ganamos el partido Al Levante Unión Deportiva Con Spectre Junior Y con Gares Claro que sí Pero 2 Buena victoria 3 puntos Y como decía Contra el Madrid ahora Vamos a perder Vamos a perder Vale No No nos engañemos No nos engañemos Porque no sirve de nada Engañarse Vamos a perder Contra el Madrid Y como vamos a perder Contra el Madrid Voy a sacar a los suplentes Contra el Madrid Y así los suplentes Juegan su partido Tienen su minuto de gloria Y se quejan un poco menos Espero Oliobando sube de media También sube SJ Me encantan estos jugadores Porque tienen una Tienen tanto potencial Que es muy rápido Sube muy rápido De media Y eso me gusta Bueno Madrid Madriga está a 3 puntos Hemos recuperado La cuarta posición Porque Sevilla ha perdido Y yo que me alegro Y yo que me alegro De recuperar la cuarta posición Que seguramente Vamos a perder En esta jornada Seamos realistas Vamos a la rueda De prensa previa A ver que se cuentan Con ese rendimiento Cada vez parece más posible Que acabéis En la mitad superior De la tarde Sí, claro Estamos cuartos Como para no pensar en eso Ha acabado casi La primera vuelta Y estamos cuartos Pues sí Pues es para pensar No solo Que vamos a acabar En la parte alta de la tabla Sino que además Podemos acabar en Europa Es para pensar en eso Es para pensar claramente En eso Bueno Pues el Madrid Eh Tuplentes Haced lo que podáis Haced lo que podáis Este partido Está abocado A la goleada Y efectivamente Así ha sido 0-3 Con un gol de Toni Gross Y un doble de Eden Hazard No pasa nada No pasa nada Yo esperaba esto Todos esperábamos esto El único problema Es que hemos perdido La cuarta posición Hemos caído hasta la sexta Y vemos por ejemplo A un Villarreal A 14 puntos Y vemos a una Real Sociedad A 15 puntos Ojo porque tenemos Unas distancias Muy interesantes Con séptima y octava Unas distancias Muy, muy buenas Para cerrar el año Nos vamos a enfrentar a Granada En el Flamante de los Cármenes Y lo vamos a ver ya Porque después de esto Acabaremos el episodio Ganamos 0-3 a Granada Claro que sí Con Chino Con El Matador Y con Spectre Junior Otra vez Y vamos a ver las estadísticas Esta primera mitad de la temporada Si os parece Lo primero Acabamos en quinta posición Bueno A falta que juegue Sevilla Y a falta que juegue la última jornada De la primera vuelta En goleadores Spectre Junior lleva 10 Coutinho que es el que más Lleva 14 Bien Supongo Voy a hacer este entrenamiento Y vemos las estadísticas Que nos deja esta primera mitad De la temporada Y con eso pues nada Pues yo avanzaré seguramente Fuera de cámaras Hasta el día 1 de enero Sí Seguramente Fuera de cámara voy a jugar yo Y avanzaremos hasta el día 1 de enero Sí Seguramente Seguramente vale No creo que llegue nada Si acaso hay un informe De los creadores No va a llegar nada Y si llega alguna oferta La negociaremos Veamos los mensajes Estad del jugador Anda mira Entramos al estad del jugador Y aparece ahí aquí arriba No sé por qué motivo Pero gracias No Si aparece aquí arriba Yo no tengo problema Meterme aquí a contestar A los jugadores Si antes no he contestado Por lo que no he contestado Buen trabajo Hemos aumentado el valor del club Que teníamos el objetivo ese Ah Garza ha lesionado 6 semanas Muy bien Iván Sostal ya ha cedido Y Romero ha vendido Pues la lesión de Garza Es una mierda Hablando claro Es una mierda Es una lesión de 6 semanas Que ya Ya Ajustaré yo Ahora Fuera de cámaras Os voy a enseñar Las estadísticas Esta primera mitad De la temporada Y bueno pues Había algunos jugadores Que no han debutado Los suplentes Apenas han tenido Un par de partidos Pero en general El rendimiento ha sido bueno Yo no esperaba acabar Cuarto Ni quinto Ni sexto En esta Primera vuelta ¿No? Como vamos a acabar ¿No? Al margen de Que quede todavía un partido Pero vamos a acabar Entre cuarto y sexto Y no esperaba para nada Acabar tan Tan arriba ¿No? Pero hemos tenido Un muy buen rendimiento En esta En esta primera mitad De la temporada Y en la segunda mitad De la temporada El rendimiento Solo puede ir a más Solo puede ir a más Porque estos jugadores Van a seguir evolucionando Van a seguir mejorando Y Lo dicho Es que solo puede ir a más Esto Que ha sido increíble Hasta este momento Solo puede ir a más Y eso Me alegra Muchísimo Nada más por aquí Dejo el episodio por aquí Este episodio número 6 Gracias a los espectadores Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!